Vamos a calor, ¿ya estás grabando así? Ah, es que ya está grabando, hermanas, es que ya mi celular está fallando, se le mete la cámara, ya no puedo grabar frontera. Ya dije que ya te metes. Ay, cosita. Le voy a mandar saludos a Daniel de Cancún, que vino ahorita y te mandó saludos también a ti. Ay, saludos. Y le mandó también saludos a esta Lizette, ¿verdad que sí vino, hermana? Y nos invito a unas chéveses y me dio el poquirris, muchas gracias, corazón, que te lo multiplique. Ay, mi madre, yo me lo guardo así. Él nos dice que nos invita a Cancún, hermana. Ay, claro. Nos invita a Cancún, todo a pelón. Mira, ella es un pelón. Mira ese pelón. Ven. Ya cama, Miguel, con las caloritas altas. Ay, andamos así. Y ando triste, hermana, porque ahora mi celular. Pues yo estoy más triste, hermana. Ay, hermana, si vea cómo se me cayó ayer. ¿Ya lo viste todo estrellado de atrás? Ay, mija, me estresé a muerte y todo. No se les olvide, ya saben, dejar su like, suscribirse, chutarse a toda la publicidad. Y ir al canal de... Ay, sí. Suscríbanse a mi canal, Alejandra, la capricho oficial con cada kilo. Ya saben, con cada kilo. Y también chútesen toda la publicidad para que pueda ganar el poquirris. Y nos metimos al banco que está lloviendo. Y nos metimos al banco también porque está lloviendo. Y pues les mando todos saludos a todos. Y pues es que ando estresada. ¿Cómo se metió a la cámara, Michelle? Ay, yo las acababa. Yo no sé si porque ya les tiene miedo. Yo le voy a poner mis labios que me acabo de poner. Ay, a ver, pues se los... Miren, ya trae los 3K. Ella está alejando la capricho 3K. Se puso... Me acabo de poner labios 3K. Miren. Ay, hermana, yo ni me acerco a la cámara porque ya ustedes saben que yo traigo ya los 4K. Ya siento que me faltan... Y ahora me faltan el avión. Mira, es que diste ese pelón. Ven, amor. Pelón, ven. 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 Niña, no sean tan perujas. No, como que no quieren nada. No sean perujas niñas. Este, ¿qué te iba a decir? Me faltan el avión de arriba. ¿Te faltan el avión de arriba? Ya está bien. Yo también. Es que los quiero como Johanna. Sí. Y el K. Los quieres así, ¿no? Prondosos. Como la de Colina. La Tompuda. Sí. La de la Galil. Ah. Esa es mi hermana Johanna. Johanna. No, yo creo que Johanna los tenemos de vino la mañana. ¿La gritona? Es que ella los tiene, los de la... Sí, de fran. Sí. ¿La gritona? No. No, esta es Johanna Alcala. No, Johanna está... Ay, ¿cómo se llama Johanna? Johanna Maritona. Maritona. Ay, sabe. Los cuerpos y rostro, ese sí es el rostro. Pues sigan hablando porque está grabando. Ese sí es el rostro. No, pues sí estamos hablando. Esa es el cuerpo. Es que así me va a desesperar, hermana, que imagínate cómo lo voy a poner. Porque no veo qué gestos, qué gestos, qué gestos, qué esticulaciones estoy haciendo. Si realmente me vio guapo, me vio... ¡Hora! ¡Hora! Yo ya te compre. perdieron aparte de mirar a la bicha con la peluca rubia viendo eso a mí me cita me cita la dicha con la peluca rubia no es algo que la salud de para empezar con el cabello rubio en dicha te amo soy tu fan y quiero todo contigo y apelo quiero sentir este este asus dentro de mi asus estará calentito y por qué te persigui la bicha lo que si va a tener es un chocorrol doble porque por mi hija el color color y así qué color no tiene como café no está pero no porque no yo el negro fíjense que mucha gente se deja guiar por el color de la piel de todo el cuerpo y dice así como tiene la piel del cuerpo de tener el zapote güerito y eso pero no está blanca y el zapote negro yo tengo las estilas negras el cuello negro todo mira todo negro ay las cosas ahorita las hago negra toda la panzanocha ese es mi cuello ve que si se le marca a michelle poquito ya es mi cuello este es mi cuello mi panzanocha tal parece que a todos sexita si me pongo una falda cortita se me nota toda la panzanocha la panzanocha se me nota la panzanocha ay michelle porque tu no estes diciendo que si se dice tu di no nada ay no déjame te apoya yo no le dije si si o no me da vergüenza que me mires a mi panzanocha michelle es que como que me la estas viendo con deseo jajajaja con asco dije ya se que no se esta grabando mi hija ay mi hija es que a ver deja ya se ya se cansó este michelle con el teléfono hermana es que van a entrar soy tu subconsciente es que tengo con salele hermano salele michelle vas a salir o te vas a quedar aqui corte 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 vente sacala sacala tráetela 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 no que contigo no tráetela no dale un cachetado dáselo capricho pégale pégale capricho no contigo no dáselo muerde la muerde la muerde la muerde la muerde la así dale una patada ya 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 jajajajaja era broma hermanas era broma no se está peleando con nadie más que con su ego verdad que sí hermana posares ahí los labios hermana los labios de mujer ay cabrón yo se los puedo hechizar eh y que te pusiste en los labios? ay la verdura la verdura la verdura es que es un cigarrón o un cigarrón no mi amor que te pusiste en los labios la verdad? la verdad la verdad la verdad bueno que me puse en los labios? me puse a hacer reto me puse una berenjena pero yo me inyecté biopodrimero la verdad ay hermana no y tú sola te lo pusiste ay capricho no te dio miedo no pues te puedes dar parálisis facial hermana la cara es una tela de nervios sí no ten cuidado hermana no andes haciendo sola esos procedimientos ay y ya les dije a las de ahí de Loma que ya la vio ay no hermana no muy bueno no que guste doctora corazón no no andes haciendo eso capricho vas a ir al 7? sí vamos 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 al 7 hermana pues es que ahora no me puedo miren ya se calmó la lluvia te tomo la capricho no te desolvides de este de seguirme y suscribirse en mi canal alejando la capricho oficial chutense toda mi publicidad para que yo pueda ganar el jokirris ahorita ahí estoy subiendo mis videos viejos pero próximamente voy a subir mis videos nuevos y bien nuevos bien nuevos pues vámonos caminando hermanas al 7-eleven ay van a ser de este que nos vemos en el tren ay mija así está que nos dejamos al 7 ay acá venimos hermana dejen vamos al 7 hermanas pues aquí miren si me alcanzo a ver aunque sea el pokirris jajaja es que ahora si no me puedo ver de frente hermanas porque el celular se me estrelló bien feo jajaja y se le mete la cámara ay no ya la frontal como que ya está ya fue ni modo hermanas tengo que ahorrar para sacar otro como es tirín 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 sirve que ahorita me compro para hacerme otro a tuner herman va ahora me voy a entunar va como es? el señor dice va este este un señor dice y luego le dice lo estaban albureando el señor estaba era un era un toho pero estaban albureando y luego lo dice ay no pero me lo dás encaja y luego muchos le dicen pero lo quedes encajado Y yo nomás Le dije, ay, madre, que te están Algureando No, sí, que encaja Te están algureando Diario Y ya como él no captaba Y yo ya me vi como la pendeja allí De chismosa O ya mejor dije, ay, adiós, pues Porque le gustaba que se lo encajaran Ay, mija, tan fuerte Ay, no, ponme poquito tu paraguas Porque, hermana, sí está llegando poquito la lluvia Préstame tu paraguas, hermana Ay, no, trae el paraguas y no así Andele, mira Es que por el celular, porque si no se mete Por sí, hermanas, que ya está que Viejo Viejo el celular, hermanas Y yo no sé si me estoy viendo Maquillaje a granel Maquillaje a granel Usaban varias De las 8 a las 10 En una esquina Vendedora de amor ¿Quién y quién? ¿Quién y quién, hermana? Las varias ¿Quién? Pero es que digo una hombre Es que, Vanessa Tú sabes que me puede Me puede causar más fama esto, eh Yo digo los quienes y quienes Pues ya llegamos, miren Ya llegamos aquí al 7 Porque la verdadera capricho Y auténtica mujer de la capricho Va a comprarse que Este, no, es que Voy a ver si que aquí Fian ¿Crees que fian? Pues yo digo que Ay, hermanos, es que la verdad No queríamos decir Pero vamos a pedir fiado Porque Pues yo me hice poquito La cruz, hermana Pero pues de eso al mayate Ustedes saben que Si no le llevo al mayate La verdad yo sí voy a pedir Que agradezcan las bromas, eh ¿Sí? ¿No te da pena? Pues no ¿Por qué me va a dar pena? ¿Le vas a pagar después? Ay, espérate para que me dé un raye Sí, ahí va a estar Ah, que le voy a dar un raye A mi comando A ver, hermana Te encierran, no Porque traigo el celular ¿O cargo la virgen? Otro de los puestos La verdad Ese tipo tiene una junta ¿A poco? Dice Las malas lenguas Que tiene una así grandísima ¿A poco? Y mi comadre ya va a ir a Y mi comadre ya va a ir a Este Ya va a ir a A checar todos los trucos de mujer Mira Ya quieres a pelo con el muchacho ¿Sí? Es mi hermana No ¿Eres gay tú, mijo? Sí, verdad que sí Ay, es mi mujer Como dijera, Juan Gabriel ¿Lo que se ve? No se junta Bueno, no Pero qué tal si no ¿Tú eres mujer? Lo que se ve ¿Qué vas a comprar? ¿Puede ser, hermana? No No sé qué me vas a invitar A ver, mi comadre A ver qué me va a invitar Mira lo que quiero Ay, mamona Mira, ya sacó toda la billetiza Mi comadre Mira Uno El rico Siempre humillando al pobre Siempre Aquí sí le van a fiar ¿Sí le fías a la capricho? ¿Sí le fías o no? Fíjate Me pasó otra vez Les voy a contar La verdad Que yo estoy esperando sin el peso La verdad En veces gano Y en veces no gano Entonces Me pasó de que tenía Tal si está aquí esperándome A la puerita Y yo no podía pagarle No 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 tenía aquí Como sacar dinero De la tarjeta Entonces lo que hizo Él me prestó Un retiro a su tarjeta Y así lo pagué Porque hija, qué vergüenza Que él le iba a decir Que otra vez me vas a correr Y fue así Entonces te está pagando Lo que le prestaste Ay, mire Ya pagó Ya pagó La deuda Ya pagó Y Vanessa Te voy a abonar Así Ay, un abonar Hermana Ay, pero pues ya te quedó Mi hijo Al poquito La verdad que no No Este ahí Él me Le dio más Pero No, pero ya Hermanas A mí ya me pagó Mi cuajito Ya me pagó Mi cuajito Me ha dado sus Enabonitos pequeños Pero El que Quiere ¿Cómo dice? El que abona a pagar Quiere El que abona a pagar Quiere Y los del loma Que me esperen No creo que me saquen Mis cosas Ay, quién sabe Y ahorita ya Fuera 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 Ay, mire ¿Qué quieres mandar? No sé Pues ya nos vamos a despedir No se les olvide Dejar el like Suscribirse Y activar la campanita Y chutarse toda mi publicidad Y ahorita La Capricho va a ser En vivo en su canal Alejandra La Capricho Oficial Les mandamos un beso A lo grande Un beso K Bye Beso Despídete hermana Bye Despídete Despídete Bye Ay, no ¿Cómo le hubieras hecho? Bye, compa ¿Cómo le hubieras hecho? Mira, ahí va Bye, compa Y todavía el de este Orale Mira, mi hijo Grábanos haciendo ese Ese Este Así la ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo anda? ¿Qué, güey? ¿Y tu ruta? ¿Qué onda? Ahí está ahí con el carro Ah, sí, ahí me la salió ¿Por qué te la voy a saludar? Ah, cabrón, no Porque yo la conocí desde la primaria Porque yo no me haces copa ¿O no? Así se saludan los vatos Y cómo se saludan ¿Cómo se saludan las mujeres con él? Pero es un saludo como mujer Como él Mira No, pero así de lejos Así Acércate Despídete, hermana Adiós Adiós, ¿eh? Y luego Adiós Ay, préstame 500 Pero al rato le caigo a tu casa No, no digas No, no ¿Qué te pasó? A mí también ya me pasó A las varias ¿Qué te pasó eso? A las varias A mí también, hermana Que te dice, hermana Ay, préstame 500 Pero al rato le caigo a tu cantón ¿Pero va así? Sí, porque nada más es el único que me cojo Según y a quién y a quién A todo Plaza del Sol A quién y a quién, mija Pues ahora sí ya nos despedimos Despídete, hermana Bye Y también a mi mamá Le mando un saludo Cuéntense Hermita Oficial Y Herodes Barber Shop Vayan a seguir las redes Bye